¿Te imaginas tener una sola herramienta con la que puedas crear imágenes, transcribir tus vídeos, generar audios con voces realistas y hasta ayudarte a traducir textos en cuestión de segundos? Bien, pues deja de imaginarlo porque hoy te traigo una plataforma de inteligencia artificial todo en uno que además es gratuita. Si quieres conocer la nueva joya oculta de la IA y sacarle el máximo partido a esta herramienta, quédate hasta el final porque te garantizo que puede que después de ver este vídeo ésta se convierta en tu herramienta de inteligencia artificial favorita. La herramienta que te voy a presentar trabaja algo diferente a lo que estamos acostumbrados con ChatGPT, Gemini o cualquier otra de estos chatbots habituales. Con esta herramienta vas a poder trabajar con módulos, con mods, que incluyen diferentes herramientas de inteligencia artificial y con las que vas a poder trabajar a partir ya sea de vídeos de YouTube, documentos, audios, imágenes, para poder ir logrando los productos y las tareas que necesites. Así que si te interesa, vamos a ello. Esta es la interfaz que nos vamos a encontrar una vez nos hayamos registrado, que es muy sencillo, básicamente con nuestra cuenta de Google o con nuestro correo y usuario, crearnos una cuenta y una vez estemos dentro de la plataforma, esto es lo que nos vamos a encontrar. No vamos a encontrar de primeras un chatbot como ChatGPT, sino nos vamos a encontrar un tablero en blanco con el cual nosotros vamos a poder ir interactuando y añadiendo el contenido que queramos y trabajando con los mods, que son estos que tenemos por aquí, e ir creando diferentes productos en base a lo que necesitemos. Este sería un tablero de prueba y aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, le puedes compartir un vídeo de YouTube y con el módulo resumir le puedes decir que te lo resuma y que te dé las claves de ese vídeo, por ejemplo. También puedes subir a lo mejor una grabación o un audio y pedirle con el módulo de conversión de texto que te genere esa transcripción y tengas ahí la transcripción de esa narración. Ponte tú que esa narración o ese audio está en un idioma y lo quieres traducir a otro. Pues con el módulo de traducción, esa misma transcripción que te ha generado a raíz del audio que le has compartido, lo vas a poder traducir. Pero imagínate que de esa traducción, ese texto lo quieres convertir además en un post para redes sociales, para X, para Twitter, por ejemplo. Bien, pues también lo vas a poder hacer con algunos mods que nos ofrece la plataforma y tener aquí el texto de ese tweet. Imagínate que además quieres acompañar ese tweet con una imagen. También vas a poder crear una imagen que se acompañe a esa publicación. O imagínate que directamente del texto que nos ha generado quieres crear una imagen que represente ese texto. Pues también vas a poder hacerlo y utilizar ese texto como un prompt para la generación de imágenes. Imagínate que a lo mejor quieres que ese texto transformarlo luego en una narración para crear un vídeo más profesional para YouTube, por ejemplo, o para compartir alguna idea con algunos compañeros de trabajo o de alguna investigación o similar. También hay un módulo de narrador con el que se te va a crear esa locución con voz de radio. Luego todo esto lo vas a poder descargar. Todas las imágenes, los textos que se nos han generado, se pueden descargar y trabajar de esta forma. Yo he generado aquí un tablero en blanco a modo de prueba. Es tan sencillo como irnos a la parte superior. Y desde aquí vamos a poder crear un nuevo tablero. Además, este tablero lo vas a poder personalizar cambiándole el fondo y un poco la interfaz que quieres que tengas. Si un tema claro o un tema oscuro. Bien, y desde aquí ya nos dice que como este tablero está vacío, pues puedes empezar agregando texto, imagen, audio, un vídeo, un artículo de una página web o un documento PDF. Algo como muy sencillo, ¿no? En la parte inferior vas a tener estos mods a modo de acceso directo con las funciones más empleadas normalmente, como puede ser generar una imagen, convertir a voz, resumir un contenido, hacer una pregunta sobre ese contenido, convertir a un texto o traducir. Y si quisieras también podrías añadir otros mods. Si le damos aquí a más, se nos va a desplicar este panel lateral en el que aquí vamos a tener otros bloques con los cuales también vamos a poder trabajar. Muchos de estos mods son creados por la propia comunidad de la plataforma. Es decir, tú mismo podrías crear tu mod y en base a algún prompt, en base a algún código especial, vas a poder crear también este tipo de herramientas de inteligencia artificial que se puedan integrar dentro de la plataforma. Esto igual no es tan necesario, te basta simplemente con lo que ofrece la plataforma, pero para que lo sepas. Sería tan sencillo como irnos aquí a la parte de crear un mod y aquí te dice que puedes crear un mod. Por ejemplo, yo podría crear un mod que consistiese en un bloque que resumiera textos con un nivel intelectual alto, a nivel doctorado, de investigación, de profesor de universidad, por ejemplo, que es mi trabajo. Ya tendría ese acceso directo para pedirle que me lo resuma con ese lenguaje mucho más académico. Vamos a arrancar subiendo una imagen. Por ejemplo, yo le doy aquí a imagen. En este caso, pues voy a subir una imagen básica que tengo por mi ordenador. Es esta imagen de un setup de un escritorio creado además con Mid Journey, con inteligencia artificial. Es una imagen simplemente básica para que veamos un poco cómo funciona. Bien, yo le voy a pedir aquí, por ejemplo, le voy a hacer aquí una pregunta. Voy a poner aquí, le voy a poner qué hay en la imagen. Y pues aquí me va a empezar a ofrecer lo que hay. En este caso, me lo ha hecho en inglés. Yo lo quería en español, pero me viene genial para utilizar otro mod. Por ejemplo, el de aquí, el de traducir. Arrastro también el mod y le digo que lo quiero en español. Y ahí está traduciendo. Y aquí tenemos, pues, configuración de una oficina en casa. La imagen muestra un espacio de trabajo de oficina en casa, bien iluminado, con un escritorio y suministro. Cada uno tiene que ir un poco extrapolando esta idea, este flujo de trabajo a sus proyectos. Imagínate que queremos utilizar esto para crear una imagen similar a modo de prompt, por ejemplo. Pues es tan sencillo como agregar el mod de generar imagen. Va a recoger este texto como el prompt para generar la imagen. Nosotros lo podríamos editar. Le vamos a poner un estilo creativo. También le podrías poner estilo foto, arte digital, cinemático, 3D. Vamos a poner creativo a ver qué nos dice. Vamos a ver el aspecto que queremos que tenga la foto. Si queremos que sea cuadrado, horizontal, vertical. Le voy a poner horizontal y le voy a dar a play. Ahí está procesando y empezará a generar la imagen que le hemos pedido. Bien, pues mira, de forma muy rápida. La verdad es que ha sido bastante rápido en este sentido. Nos ha generado esta imagen de modo realista, como la habíamos pedido, a raíz del prompt, que a su vez era una descripción de la imagen, que a su vez había traducido de la imagen original, ¿no? Digamos, ese sería un poco el flujo de trabajo. La verdad es que la imagen está bastante bien. Le diría que casi que me gusta más y es más realista que la que yo le había subido. Está bastante bien. Por ejemplo, le voy a hacer otra pregunta y le voy a poner aquí, crea en español un post de blog sobre recomendaciones para un set up en casa, por ejemplo. A ver qué nos dice. Ahí está generando el texto que le he pedido. La verdad es que lo ha hecho bastante corto. No lo ha hecho muy largo. Pero bueno, no está mal. Yo esto, además, le puedo decir que me lo convierta a voz, por ejemplo. Aquí hay diferentes voces. Está la de Adam, la de Will. Vamos a quedarnos con Adam. Y le vamos a dar a generar. Ahí nos ha generado el audio. Recomendaciones para un set up en casa. Para un espacio de trabajo eficiente. Asegúrate de tener buena iluminación y un escritorio adecuado. Un espacio de trabajo de oficina en casa bien iluminado. Con un monitor de computadora, teclado y ratón sobre un escritorio de madera. Y ahí tenemos ese audio que además, si se dan cuenta, es la típica voz que se utiliza muchísimo para vídeos verticales, de TikTok, de Reels, de YouTube Short. Entonces, si estás generando contenido para redes sociales, igual te interesa crear contenido con esta herramienta porque tienes ya voces disponibles para eso. Le podríamos dar aquí a traducir. Y nosotros le podríamos decir que ahora le queremos ese audio en inglés. Y ahí está traduciendo. Ahí nos ha traducido la transcripción. Y pues ahora le podemos decir que queremos que ese audio nos lo ponga en inglés. Y ahora le damos otra vez a traducir. Y ahí tendríamos a esa voz, a Adam, pero ahora en inglés. Recomendaciones para un set up en un trabajo eficiente. Podemos, si quieren, ver algunos mods que tenemos por aquí. Hay algunos que son de pago, que vienen incluidos con la suscripción, y otros que son gratuitas. Para eso nos tenemos que ir aquí y en las opciones marca la versión de Plans Basic. Hay una que a mí me gusta bastante, que es la de narrador, que nos viene genial si quisiéramos narrar un texto bien narrado para luego utilizarlo en algún vídeo o en algún proyecto. Y yo aquí le voy a dar, pues, añadir un texto. Le damos a dar aquí a añadir. Le damos aquí a texto. Le damos aquí a pegar. Y ya tenemos aquí nuestro texto. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bien. Ven que estamos en el mismo tablero y estamos además trabajando fuera de la cadena que hemos generado. No hay ningún tipo de problema. Ahora nos podríamos ir a los mods. Basic. Vamos a buscar aquí el de narrador. Aquí lo tenemos. Lo arrastramos encima del texto. Aquí podríamos escoger si queremos una narración masculina o femenina. Yo le voy a dar a masculino, lo voy a dejar aquí. Y le voy a dar a play. Ahí nos está generando la narración. Ahí lo tenemos. Y este sería. La inteligencia artificial, IA, ha revolucionado la investigación al optimizar la recopilación, análisis e interpretación de datos. Gracias a algoritmos avanzados de aprendizaje. Bueno, ahí lo tenemos con esa voz tan característica de documental, de noticia, de vídeo un poco más académico, un poco más educativo, ¿no? Está bastante bien. Se puede además duplicar dentro del tablero por si queremos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo aquí le puedo dar a copiar y luego le puedo dar a pegar en otro sitio. Por aquí. Y ahora tengo duplicado este mod. Y yo puedo llegar aquí y le puedo decir que me haga un resumen de este audio que hemos generado. Le damos aquí a short y en un momento nos deberá generar ese resumen. Lo tenemos. Y si yo quisiera, le podría decir que me genere una imagen en base a esto. Le damos aquí a creativo. Está ahí generando la imagen. Y así podríamos ir trabajando en este tablero que además se queda almacenado toda la información y luego de ir descargando lo que nos interesa. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Es una herramienta sencilla, gratuita, que te recomiendo que pruebes porque además nos permite pues trabajar con diferentes herramientas. Al final estamos haciendo lo que podríamos hacer con ChatGPT, con Mirror Journey, con Cloud, con otras herramientas de traducción o de creación de texto. Pero todo en una sola herramienta y además con una interfaz muy sencilla y muy amigable. Así que nada, déjame en los comentarios si la pruebas, si conocías esta herramienta y si te gustaría que trajese contenido similar sobre estas herramientas que me vaya encontrando por ahí. Además, por favor, te agradecería muchísimo si te suscribes a este vídeo, ya que la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es una pena porque si no te suscribes no vas a poder estar al tanto de los siguientes vídeos que vaya colgando de este tipo de herramientas y noticias sobre inteligencia artificial. Así que nada, sin más, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.